En un país donde hay cada vez menos ingresos y más pobres y donde el desempleo sube porque el empleo privado ha caído en un 3,5% desde el 2012, hay un lugar donde se generan puestos de trabajo todo el tiempo y estoy en ese lugar, el Estado. Ahora la nueva modalidad que está en boom es una nueva capa burocrática, los observatorios. Hay un observatorio para la seguridad vial, otro observatorio para cuestiones de género y otras decenas de observatorios para el comercio justo, por ejemplo, en la provincia del Chaco donde tiene unos índices de pobreza de los más altos de la Argentina. En fin, una infinidad de observatorios que a mí me da la impresión de que también es una expansión, en muchos casos injustificada, de la burocracia. Es un motivo también que tienen los funcionarios para crear una burocracia propia que les responda. En definitiva, una expansión del empleo público y eso está demostrado o certificado también por las estadísticas oficiales del propio Ministerio de Trabajo. ¿Has escuchado alguna vez hablar de un observatorio del Estado? Del Estado no. En la pandemia se creó el Observatorio del Derecho a la Educación, por ejemplo, o el Observatorio para controlar el cumplimiento de las medidas de vacunación al personal estratégico. Perfecto. Evidentemente esto debe tener también empleo, empleo del Estado público entonces. Hay un acto, hay una resolución, se entregan las llaves del observatorio a quien lo va a conducir, pero después nunca más sabemos qué pasó con eso, qué información obtuvieron, cómo la procesaron, si sirvió para algo. Los observatorios se crean en todo ámbito, nacional, provincial. Lo cierto es que no hay una cifra exacta de cuántos existen hoy en día. Lo que sí está claro es que la estructura estatal crece día a día. De hecho, son más hoy los argentinos que prefieren trabajar para el Estado que para el sector privado. La tendencia de la opinión pública argentina tiende a preferir lo público por sobre lo privado. La percepción de estabilidad que tiene el trabajo público, lo público, lo estatal para los argentinos, es una de las condiciones o de las características más importantes por las cuales los argentinos tienen esa preferencia. Y te dan a elegir, ¿empleo público o privado? ¿A dónde te vas? Es una pregunta muy fina, también hay mucho para pensar. Muchos dicen, el empleo público te garantiza lo que es estabilidad. Pero bueno, yo hablo de mi experiencia personal, me quedaría en la parte privada porque estoy muy bien donde estoy. ¿Empleo público o empleo privado? Siempre y cuando sea empleo, el que venga. Si tuvieras que crear un observatorio, ¿qué observatorio crearías? No tengo ni idea, pero sí, a ver, podría crear el observatorio de no crear más observatorios, nada más que eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!